¿Dónde están mis jugadores, carajo? Ya deberían estar en la cancha. ¡Oh, esto va a comenzar ahorita! ¡Míster! ¡Y luego, místres! ¡Oigo, broses! ¡Oh, Virgen de la Santa Muerte! Si quieres lanzarme un mensaje, pues te escucho. Somos nosotros, míster, y estamos aquí. ¡Pero qué hacen allá, carajo! ¡Ya deberían estar jugando! Ya, pero es que hoy jugamos contra el Real Madrid y los Megacoliflowers. ¡Se hace que jueguen contra el Real Madrid! ¡Pero salgan inmediatamente al campo, carajo! Bueno, míster, no se ponga así, que ya salimos. ¡Vamos, dile ya! ¡Linfex! ¡Mucho, vestigioso! ¡Oh, no se dejen al señor Edmilson! ¡Ayúdenle a superar la valla! ¡No es difícil que ganar un campeonato de un mundo! ¡Mucho! ¡Gracias! Está bien, muchachos, salgan bien machos al campo y denlo todo, ¿ok? Y no olviden la historia que les conté de David y Goliat. Y entonces, David colocó la piedra en la onda y con un movimiento brutal del brazo, lanzó el proyectil, alcanzando al gigante Goliat en toda la cabezota. ¡Este cayó al suelo muerto! ¿Qué les pareció la historia, muchachos? Es un poco larga, ¿eh? ¡Muy violenta! Yo ya me la sabía. Yo estaba allí cuando ocurrió. ¿Cómo que estaba allí cuando ocurrió, Edmilson? ¿Usted estaba allí, con David y Goliat? Sí, apenas era un muchacho. Entonces me estaban saliendo los pelillos de la barba y los pelachos... ¿Qué le importa, Edmilson? Anyway, lo importante es su significado. ¿Saben por qué se la conté? Porque se aburre. Porque le gusta mucho la historia. Yo lo tengo. Yo sé por qué nos cuenta esto. Ajá. Adelante, Edmilson. Ay, no. Se me ha ido. Ay, no. Ya sé por qué nos cuenta esto. Ajá. Adelante, Edmilson. Ay, se me ha ido otra vez. Ay, me ha ido otra vez. Ay, ¿quién es usted? ¿Dónde está acá? Es el señor Gordo, está comiendo acá. Bueno, muchachos, les explico de nuevo, ¿ok? Les cuento esto porque jugamos contra el Goliat de la liga, ¿ok? Y nosotros somos los David de la liga. ¿Entendieron ahora? Muy bien. ¿Pero qué carajo? ¿Quién tira eso? Yo, mister. Usted quiere que lancemos pedradas, pero como no tengo piedras a mano, me entrenaba con la pelota. ¡No! Pues yo no quiero que le den balonazos a nadie. Oye, ¿pero qué les pasa, weis? Yo es que sí que tengo piedritas. Escúchenme, huevones. Yo no quiero balonazos. Yo no quiero piedrazos. Y yo lo que quiero es que salgan al campo y derroten al gigante. ¿Quién tiró eso? Yo. Salga de clase, señor Emilson. No puedo moverme. Al lanzar la piedra, se me salió el hombro. ¡Vámonos! Yo lo que quiero es que salgan al campo y derroten al Real Madrid de Mourinho. ¡Jugamos contra el Real Madrid de Mourinho! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡No pierdan la concentración! ¡Están jugando chévere! Sí, si ganamos al gigante, salimos del descenso, ¿no? Porque ¿cómo quedó la Almería? Ganó. ¿Y el Rathens? Ganó. ¿Y el Getafe? Pues también ganó. ¿Y el Hérgules? Ganó. Bueno, basta. Ahora solo nos queda pensar en nosotros mismos, ¿ok? ¡Mádric! 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 Gracias.